Toma una hoja cuadrada y dóblala en dos en diagonal. Ábrela y dóblala sobre la línea central como se muestra acá. Ábrela y dóblala sobre la línea central. Esta línea formada debe ser lo más paralela posible a la línea central. Repite el mismo procedimiento en el otro lado. Ahora hay que doblar el borde exterior hacia la línea central. Para evitar que se deslice, debes sujetar con firmeza. Una vez que esté bien alineada, dóblala. Haz lo mismo del otro lado. Posteriormente, debemos doblar este punto hasta acá para cerrar. Empezamos a tener el comienzo de la corbata. Voltea la corbata y dobla de esta manera. No hagas un cuadrado muy preciso, este debe ser ligeramente más pequeño. Ahora debes redoblar hacia arriba, pero no completamente, solo un poco, aproximadamente del tamaño de un dedo. Siempre bien regular sobre los lados. Atrás obtendremos una forma como esta. Ahora debemos doblar para tener una diagonal. Comienza a doblar un poco en este nivel, pero no en el punto. Evita que este toque la línea central de este lado. Haz lo mismo del otro lado. Debemos hacer una punta en este lado. Para esto, abre este punto y vuelve a doblar mejor hacia el interior como se muestra acá. Repite el mismo procedimiento del otro lado para terminar tu corbata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!